Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Natalia y vamos a empezar un nuevo día de vlogmas, vlogmas, día 10, son la 1 y 10 de la madrugada, pero estoy acá editando, ya terminé, se está exportando, pero miren, al final me quedé, me estoy quedando. Estoy viendo el último concierto de Taylor Swift del Eras Tour y con un tecito acá, así que no sé, no sé hasta cuándo voy a aguantar, pero bueno, es muy emocionante, es el último, wow, dos años, yo entiendo, Taylor debe estar tipo, basta, quiero descansar, déjenme en paz, cuanto más quieren de mí, ¿no? Pero bueno, es que fue algo tan hermoso, vamos a ver si hay sorpresas y todo eso, mañana les cuento. Hola chicos, buen día, acá está el desayuno, ¿quieren ver mi cara? Están patadas. ¿Qué hizo mi hija? Ay, no, 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 por Dios, no puedo abrir los ojos. Ay, lo estoy borrinchado. Me terminé durmiendo a las 5 menos algo, son ahora las 8 y 38. O sea, me desperté ahora, no sé, 20 minutos, por ahí un poco menos, 10 minutos, ahí. O sea, no dormí muchas horas, claramente, así que así estoy. Hoy va a ser un día complicado. Al final no anunció nada, hizo temas que yo puse que iba a ser muy lindo, muy emotivo todo. Puso la misma ropa, así que yo hice dos mastermind en un celular y en otro. En uno tuve como 180 puntos, en el otro 50. Bueno, ahora voy a desayunar las tostadas, acá ya hay un gato, y un mate y un alfajorcito. Bueno, después vemos cómo sigue este día. A ver si se recupera mi cara. El almuerzo va a ser una polenta, porque no tenía ganas de cocinar nada, y no había mucho para cocinar tampoco, así que de queso azul. Ahí estoy viendo la stream de Martín, obviamente, por eso está gritando. Ya llevo el calendario de Adviento, lo tapo porque estaba de dirección. Después lo voy a abrir. ¿Qué está el calendario? Lo voy a abrir. Ahí está. Voy a abrir. Ay, no, lo abrí al revés. Ahí está, ahora sí. Es así, al revés. Lo abrí todo al revés. Hola, bienvenido al calendario de Adviento Starlight, edición Taylor. Como lo notaste, este calendario no tiene números, lo que significa que podés empezar abriendo cualquier era, o empezar por The Wood y terminar en The Turtle Poet Department. Ay, mirá, copado. Ay, mirá. Ah, claro, están con los colores de cadávera. Divertido, ahí se un montón. Bueno, en realidad son... 24. Hasta que... ¿Cómo se llama? Llegó tarde. Con el correo. Divertido, bueno. Bueno, a ver, vamos a abrir este. Este punto. A ver. A ver, lo abrí. A ver qué es. Ay, qué lindo. Es tipo para celular, me parece, ¿no? Orsan. Orsan. O sea, ya. Qué lindo. Es muy tierno. Bueno, a ver, vamos a abrir otro. Después, un Fearless. Acá. Ay, unos aritos. Con una foto de Taylor. Qué lindo. Ay, acá, foto de Taylor. Estos son los aritos. Qué tiernos. Después me los voy a probar. Bueno, el UFO, algo. Y siempre a comprar algo. Que necesitado para la impresora 3D. Y compro cosas. No sé qué onda. Qué bonito. No sé qué onda. No sé qué onda. Un... Eso se lo esconde el viejo. Amigado. A ver, ahora no calienta. Ay, qué calienta. Sí, me dijo que es lo mejor. Y acá tenemos una cookie de limón, chocolate blanco y amapolas. Y un... Blondie, dijiste que era. Y un Blondie, pero con frambuesas y pistachos. Pero una pistachos, porque está de moda. Miren, acá está. Esto es Blondie. Blondie sería como un... Brownie, pero rubio, digamos. O sea, no de chocolate negro. Y esta es la cookie. Tiene un rico color. ¿Está rica? Está rica. Está bueno. Esto parece que tuviese pistachos también. Yo lo cortaría con un cuchillito porque... Bueno. Bueno. Bueno, ya. Ya lo corté con la mano. No importa. Ahí. Mmm. Muy húmedo. Está rico. Me gusta que está bien húmedo. Está muy rico. La cámara quedó rara. Muy rico. Y esta es la cookie. Así que negró chido. Y acá el... ¿Cómo se llama esto? El con. Está caliente. Qué rico olor. Está rico. Tiene como algo. Como... Orégano o algo así, ¿no? No sé. Está buenísimo. Sí, lo veo. Es orégano o albaquita. Está buenísimo. Lo más rico que comí. Las puntas son más ricas. Bueno, acá está. La cena que el Bu hizo. Con una tarta de tomate, queso y cebolla. Está bien. Con lo que había. Uy, está muy rico. Qué rico. Estamos viendo bake-off que hay cuatro ya. Tienen que templar chocolate. ¿Cómo están? ¿Lis, chicos? ¿Cómo están? Bueno, perdón mi cara que estoy muy perjudicada. Pues tengo mucho sueño. Así que por eso voy a hacer esto de acá. Primero vamos a hacer los calendarios. Estos yo ya abrí dos. Pero voy a abrir uno más. Y no sé si se vio bien. Pero les voy a mostrar de vuelta por las dos. Yo había abierto. Y que son todos... Como... Sobrecitos. Yo había abierto primero este. Y este fearless. Y quiero abrir otro. A ver cuál puedo abrir. O voy a hacer así. Y digo... Como similar. Este. Este saqué. Que es The Turtle Poet Department. Bueno, primero les voy a mostrar este. Que creo que ya se los había mostrado. Es como así para el celular. Y con la canción... Orson. 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 Si, si. Ah. Na, 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 na. Ahí está. Bueno, el tema es que queda justo ahí medio con la cámara, no sé. Pero supongo que es así. Entonces, ponele. A ver, así. ¿Cómo es la cámara? Bueno, no sé. Pónganle. Pasa que justo le queda eso ahí. Después voy a ver, voy a averiguar cómo se usa. Esto. Ya les había mostrado que era fearless. Voy a ir abriendo así dos o tres por día. Porque si no, no llego. Porque son 25 cosas. Son estos aritos. Mire. Ahí está. Eh. Qué tierno. Bueno. Creo que ahí están. Eh. Ahí está. Cómo hacen los influencers. Esto es muy lindo. Y ahora este. El de. De Torture Poets Department. Ah, podías elegir tres eras más. Eran. Creo que son dos por cada era. Y podías elegir tres eras más para que te toque. Uno. Uno más. Ya está. Ah. Ay. Qué linda. Es muy linda. Espero que me quede. Sí. Ay, no, chicos. Es hermosa. Esta canción encima es tremenda. Ay, me encantó. Re linda. Es muy linda. Me encanta. Para que se las muestre mejor. No, así. Así. Así hacen. Es hermosa. Me encanta. Bueno, para mí me voy a poner de este lado. Porque de este lado no tengo nada. Y de este lado tengo las que yo hice. Ay, no. Es muy linda. Es muy linda. Me encanta. Hermosa, hermosa. Hermosa. Ay, abriría otra cosa. Pero ya no. No, basta. Ya abrí demasiado. Tres cosas abrí hoy. Me voy a abrir más. Así que nada. Ay, y estos son lindos o muy tiernos. Bueno. Vamos a abrir ahora este día. Yes. Acá arriba. Otro. Osito. Osito. Muy lindo. Estos son ricos. Obviamente tengo un gatito acá al lado. Yo tengo un miedo de dejar. Esto acá. Y esta caja. Principalmente esta caja acá al lado. Porque ya veo que los gatitos se mandan una. Pero bueno. Miren. Esto. Me lo voy a comer porque tengo ganas de comer algo dulce. Muy rico. Chicos. La verdad. Justo me llegó esto. El día que termino. El Erastur. Como para continuar con Taylor por lo menos todo este mes. Y no sentir eso vacío. Ay. Vi un montón de videos. Obviamente lloré. Estoy muy sentimental. Hoy me parece. O. Nada. No sé. No sé cómo explicarlo. Por ahí. Parece como una pelota. Y es. Ay. Te pones a llorar por los videos que ves. No. Chicos. El mashup que hizo. En piano. De Lonely. New Year's Day. Y The Manuscript. No. La parte. Que dice. O sea. Les voy a decir en español. Porque en inglés es malísimo. O sea. La canción dice. Como que aférrate. A. Como a los recuerdos. A las memorias. Y ellos se aferrarán a ti. No. No sé. No sé. Esa canción me genera ganas de llorar. Siempre que la escucho. Es como. Mi canción favorita de Reputation. Así que cuando salga. La regrabación. Va a ser una cosa. Porque. O sea. Es como. La mística. De todo. Por ejemplo. El Long Live. Es una canción que es como. Para el público. Para los fans. Por supuesto. Yo la pude ver en vivo. Porque. Cuando vino a Argentina. Todavía estaba en el. En el set list. Yo la había puesto. En el Mastermind. En guitarra. Pero bueno. También. La hace a veces. En piano. Y después. New Year's. Day. Es. También hermosa. Una canción. Habla como. Tipo. Yo voy a estar con vos. A pesar de todo. Usa una metáfora tan. Tan linda. Es como. Cuando se terminó la fiesta. Cuando terminó la fiesta de fin de año. Pónganle. Y yo voy a ser esa persona. Que va a estar con vos siempre. Que se va a quedar. Limpiando. Las copas. De la fiesta. O no sé cómo explicarlo. Pero escúchenla. Porque es hermosa esa canción. Y también yo pensaba. Claro. Este es un tema. De Reputation. Y Reputation. Fue el último tour. Que ella hizo. Porque. Lover. No pudo llegar a serlo. Por el tema. Del COVID. Cuando ella iba a hacer. El tour de Lover. Pasó. Lo del COVID. Y bueno. Después sacó. Folklore. Evermore. Y Midnight. Y bueno. Y ahí. Hizo. El Eras Tour. ¿No? Entonces. Es como. Que también una canción. De ese último tour. Que ella hizo. Antes de El Eras Tour. Y The Manuscript. Es la última canción. De The Torture Poets Department. Que. Es también. Tipo. Es como. Bueno. Yo escribí mi historia. Yo escribí esto. Ahora ya no me pertenece ni más. Y siento que eso es. Algo que. Que pasa con. Con todas las canciones. Que uno escucha. O sea. El que las hace. Las hace. Pero a partir de que. Llegan a. A. A los demás. Es como. Que uno. Se las apropia. Y le da el significado que quiere. Y ya. Y ya dejan de ser de ellos. Y él también. Lo que dice. De El Eras Tour. O sea. Como que ahora. Yo escribí todas estas canciones. Pero. Bueno. Ahora como que estamos reescribiendo la historia. Nada. Ahora las canciones. Estas son. Son parte de ustedes. Como que. Es. Es historia de ustedes también. Así que. Nada. Muy lindo. Es ahí. Ese mashup. Con esos tres temas. Es como. Para cerrar. Y el mashup que hizo. En guitarra. Fue. A Place in This World. Un lugar en este mundo. Y. New Romantics. Que bueno. A Place. Es. Un tema de. Debut. De su primer disco. Que bueno. Que todavía no está su regrabación. Y el otro. Es. De. 1989. Que fue. El último. Que hizo. La última regrabación que hizo. Que publicó. Así que también creo que hay como unas. Como correlación. Ay no. Gato. Me estoy jugando con esto. Y. Nada. Pensaba que. New Romantics. También es como algo. Tipo. De comunidad. De. 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 De juventud. Como alegría. Pero. Como gente que tiene un mismo código. Y siento que. El Erastur. Es eso. La gente que. Que fue. Y. Toda la comunidad que se formó. Es como gente con un mismo código. En el sentido. Hay gente. Variada. Como. En la misma sintonía. Tipo. De. Quererla pasar bien. Y. De disfrutar. Y. De. Como. De. Comunidad. Más allá de las diferencias que tenga. Porque. Si hay algo. Que. Que es. El Erastur. Y que fue. Ya ahora que fue. Es como. Una variedad de personas. De. Tremenda. O sea. De edades. De. De nacionalidades. De. De todo. Bueno. Eso. Al final. Termino hablando un montón. Como siempre. Como siempre. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos. La próxima. Hasta mañana. Acuérdense. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita. Si les aviso cuando suba un nuevo video. Compartan. Ay. Se me fue la cabeza. Micro ACV. Ay. ¿Cómo era? Compartan. Ay. Se me fue. Pero posta. Esperen. Compartan. Comenten. Y vean mis otros videos. Así que bueno. Bye. Hasta la próxima. Chau. De repente tengo una laguna mental. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!